Era un horario de 5 a 10 de la noche que habíamos solicitado, pero bueno, todo se ha manejado adecuadamente y hemos podido aperturar y concluir los trabajos antes de tiempo. La administradora boliviana de carreteras ABC cerró este pasado sábado la autopista al tráfico vehicular por 17 horas, para que la constructora que edifica la autopista realice los trabajos de emplazado de pilotes en dos sectores de la vía de alto tráfico que unen a la ciudad de La Paz con la ciudad del Alto. Hemos colocado tres vigas, hemos hecho el montaje de tres vigas en el sector de Chachicala, tres vigas de 30 metros, y en el sector de la 16 de Julio, la pasarela, es una viga de 34 metros que la hemos colocado. Con esos trabajos estaríamos concluyendo esas dos estructuras, pero no significa que más adelante necesitemos también cerrar, porque también están previstas que coloquemos más pasarelas en la autopista. En el primer sector se instaló una pasarela y en el segundo se repuso el puente que unía a Pura Pura con Chachicala. Una obra de calidad, con la señalización adecuada, estamos preveyendo señalización horizontal, vertical, iluminación, los flex beam, todos los elementos de seguridad que intervienen dentro de una vía. Sin embargo, más allá de eso también está la responsabilidad del conductor. Importante mencionar que hay otros cortes programados para los siguientes meses, debido a que están pendientes el emplazamiento de tres pasarelas más y la reparación de otra.